Con las pruebas Sofía, el personal de la Policlínica Pablo Espinosa de la Caja de Seguro Social en Bugaba realizó una jornada masiva de hisopados al personal de la Alcaldía de Bugaba y sus contactos a fin de detectar aquellas personas que están asintomáticas. Es importante para nosotros saber que nuestros colaboradores están en un buen estado de salud al igual que sus familiares y amigos aquí del municipio de Bugaba. Es una gran ventaja porque los equipos Sofía permiten tener los resultados en 15 minutos. La ventaja que tenemos con esto es la rapidez que tenemos para poder brindarle al público la respuesta y que la especificidad que tiene respecto al mismo virus es más eficiente que las pruebas que teníamos anteriormente. Caja de Seguro Social